El Ayuntamiento de Totolac te invita al concierto del quinto aniversario de la Banda Infantil y Juvenil Municipal de Totolac, este 26 de abril a las 19 horas, en el atrio de la iglesia de Totolac. Invitados especiales, Grupo Royal Class, Cantantes, Avi Ávila, Pique Rivera y Andrew Hernández. Evento totalmente gratuito. No falte.